El director técnico de la categoría inferiores del club deportivo Templo, Fútbol Club, Jesús Mata, nos cuenta cuáles son las expectativas que tiene el equipo con el campeonato MetroCup. Por este momento la expectativa es viajar a la ciudad de Bucaramanga al torneo la MetroCup. Ya se hizo las inscripciones, ya tenemos los equipos prácticamente armados para viajar con la 2014, 2016 y 2012. Asimismo, el equipo se encuentra compitiendo con la categoría sub-15 en un torneo nacional. También estamos compitiendo con la sub-15 en torneo nacional, que hemos arrancado con buen pie, pie derecho, firme, jugando de local en el estadio contra Cimitarra, con un marcador a favor de 5-0. También fuimos a visitar a Real Barranque en el Cerro, con un marcador favorable también de 5-4, un partido muy apretado y reñido. Esa categoría le dije al profe Jairo con el profe Frayín y comenzamos muy bien con pie derecho. Este fin de semana jugamos contra el Club de Semillas, que también va invicto en la campaña. El Club Deportivo invita a los niños de Barranca Bermeja a unirse al equipo. Sus entrenamientos se realizan los días lunes, miércoles y viernes de 5 a 8 de la noche en el Multiparque del Barrio La Esperanza. Gracias. Gracias.